Agachones Cuenta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Gario va a los baños y se compra una botella Gario va a los baños y se compra una botella Se arranca la banda por la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona se mueve, se la pasa bailando No me corte la Chona, va bailando guapando Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila todo, no pierde su trate Le doy saludo pa'l cebolla y el comino Saludos a todos los guapanqueros del parque D.E. Conan Houston Conta la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Gario va a los baños y se compra una botella Gario va a los baños y se compra una botella Se arranca el norteño con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona se mueve, se la pasa bailando Lo mejor que la Chona, va bailar en el guapando Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo y se entiende a su bote Esa es la fuerza que te hace bailar Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Ella baila de todo y se entiende a su bote Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque Y no podíamos descartar a nuestros paisanos de Chihuahua, papá Y hasta Monclova, Fahuila Y para la gente de Monterrey, Nuevo León, sí señor, la Sultana del Norte ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y hasta aquí, ya hay Y zapatella era bonito, mi Águila Norteña Un saludo para toda la raza de San Luis Pacífico Con esto nos vamos a ir para la raza de Guanajuato Y por San Felipe, oiga Y desde Rio Grande hasta Zacatecas, mi primo Y vamos a zapatearla hasta Naucalpa en Estado de México, mi primo Y que se oye César, mi carnalito coque Y fue Durango, compita Y para la raza de Coahuila, mi primo Y para mi lindo Estado Chihuahua, primo Y nos vamos hasta Querétaro, primo Y por aquí la Corteña, mi primo Y un saludo para mis amigos de Saltillo, compadre Y para todos mis tropas que están en Estados Unidos, oiga Y para la raza de Oaxaca, que le bonito Y esto es el papajo de la tía Quirinamor Y nos vamos hasta San Luis, compadre Y el saludo para la raza de San Luis Pacífico, mi primo Y el saludo para el primo Telo Y nos vamos hasta San Luis, compadre Y nos vamos hasta Naucalpa, mi primo Y nos vamos para Zacatecas, ándele primo DJ Alfonso La tía Quirinamor Y el saludo para el tremendo Toma el Mujero Y nos vamos hasta Uquineaga, compadre Y puro Durango, compadre Y nos vamos hasta Uquineaga, primo Con Iván Franco Zapatea, primo Nos vamos hasta Uquineaga, compadre Y mueva el oriente, el primo de largo Y no puede faltar, el primo Nacé, compadre Y nos vamos hasta California Y que se mire la polvadera, compadre Hasta los álamos de Antonio Y hay para la raza de Chicago de Perito Y extienda la corba, primo Saludos para el DJ Spider Hoy nomás, y con esto nos vamos Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, navido Juntos a navido, acoponiéndose Los tímidos Arreglándose el peinavido Las citas del pavido, navido Y el cordón del chorombe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las citas del pavido, navido Y el cordón del chorombe Para contrataciones, llámanos ya 713-418-9711 DJ Conan Yo me fui para Tlaxcala A ver a las pescanteñas A ver si bailan las pruebas O la sala de las dreñas Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las citas del pavido, navido Y el cordón del chorombe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Y una bonita mujer Bienvenido, pavido, navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las citas del pavido, navido Y el cordón del chorombe Música 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 ¡Gracias!